Nos vamos a la zona de los alfareros, porque ellos dicen que pueden tener una buena recuperación económica, pero ¿por qué? Exacto, bueno, lo que se espera es que evidentemente, como todas las profesiones, también se modernicen, sobre todo en sus tradicionales hornos que están ubicados en el barrio de Lalos. Tras la remodelación del Centro Alfarero de Puebla, hoy el trabajo de este oficio, que se remonta a los siglos XVI y XVII, está a todo lo que da. Arturo López Cano, presidente de la Asociación de Alfareros, dijo que durante la pandemia las ventas cayeron 80%, pero ahora con la reactivación económica se han recuperado en un 30%. Pues ahorita estamos elaborando lo que son las cazuelas, los candileros y los ahumadores, que siempre los hemos hecho, pero ahorita pues como perdimos el tiempo con la remodelación, pues ahorita nos tenemos que recuperar. En estos históricos y tradicionales hornos se encuentran elaborando cazuelas, candeleros y ahumadores, cuyas artesanías no solo se comercializan en la capital poblana, también en distintos municipios y en los estados colindantes. Ahora con la modernización de este sitio, esperan que también se reactive el turismo. En esas condiciones ya puede entrar de nuevo el turismo, el Toribus, y pues ya en mejores condiciones.